El presidente de la República, Andrés. Manuel López Obrador, envió al Senado para elegir al Fiscalía General de la República. Al informar lo anterior, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, recordó que, si no se aprueba por mayoría calificada dos terceras. Partes de los senadores presentes el nombramiento del Fiscal General de la República, en diez días el presidente de la República puede designar uno o una de los tres aspirantes. Sigue cada detalle del proceso para elegir al Fiscal General el senador de Morena explicó que la terna enviada por el Ejecutivo se turna a la Comisión de Justicia. Esta convoca los tres aspirantes y después, a las 14 horas, expondrán un plan de trabajo y responderán preguntas de senadores y de la sociedad civil. El dictamen de la Comisión de Justicia deberá estar listo para mañana antes de iniciar la sesión extraordinario del Pleno a las 11 horas. Monreal Ávila apuntó que no hay límite de tiempo en la presentación de los aspirantes, pero sí un método para las preguntas. Se escuchará a los tres aspirantes de manera amplia y también mañana los tres tendrán la oportunidad de hablar ante el Pleno. El líder senatorial dijo que desde la campaña político-electoral el presidente había propuesto a tres personas para integrar o encabezar la Fiscalía o PGR. Esas tres personas eran Bernardo Batiz, Verónica de Guibés y Juan Luis González Alcántara, pero este último fue designado como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quedó una vacante y el presidente decidió enviar a Alejandro Gertz a Manero dentro de la terna que este día habrá de examinarse a Morena quien le llega el ojo. Morena le llena el ojo los tres, remató su comentario Monreal Ávila. Morena le llena el ojo los tres.